Tocamos fuera del estilo de Bertini Lalo Recuerden que somos fanáticos de Bertini Lalo Bueno Van por ahí con esos nuevos cariñitos Dice Ya por allá lo están avisando Que ya están listos para bailar Así que les vamos a conocer aquí a mi primo Chilena, cumbias, por lo que tenemos aquí Y... Invitamos a los compadres, a las compadritas A todos los invitados Pase... Para... ¡Sí! 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 ¡Sí!